La Fiscalía de Colombia desbarató una red mafiosa señalada de haber enviado más de media tonelada de marihuana en un autobús turístico accidentado el martes en Ecuador. En la tragedia fallecieron 23 personas. Según un comunicado difundido el domingo, fueron detenidos tres hombres y tres mujeres pertenecientes a la organización Los Mercaderes de la Frontera. Durante la inspección de los restos del accidente, la policía ecuatoriana encontró paquetes envueltos en plástico con 579 kilogramos de marihuana camuflados en el piso del bus. La Fiscalía colombiana había informado antes el hallazgo de 80 kilos de cocaína en el vehículo siniestrado, una información que resultó falsa y que justificó en escuchas telefónicas a los narcotraficantes. Los fiscales determinaron que el bus había sido cargado con la marihuana en Cali antes de seguir hacia Ecuador. Pero los controles policiales lo obligaron a cambiar de ruta y en el trayecto sufrió un percance técnico, por lo que se estrelló contra unas viviendas a 30 kilómetros de Quito. Gracias por ver el video.